tengo un cipotillo que es experto en hacer lego esta cajita viene sellada no se ha abierto y él va a ser este no sé no sé qué diseño va a ser el de aquí vienen estos tres tengo esta aquí que él me los hizo estos legos y me había caído esto esto es de puro lejos que el arma todo esto aquí este niño tiene una creatividad para hacer esto y entonces aquí el ahorita va a comenzar a romper a la freddy este equipo este tipo de tíos el experto en hacer eso creo que lo voy a poner a clases del lejos de tapas viene en el cuarto vienen los diseños aquí qué vas a hacer tito un premio lo vamos a hacer un ramo él sabrá qué es lo que va a hacer espera la iglesia papá sí en cuánto tiempo crees que haces estos legos no sabe dice que primero va a dibujar una flor una girasol ahí lo va a echar va a revolverlos todos de verdad que no sé cómo es que tiene una creatividad este niño para hacer eso como le da la mente para hacer todito estas cositas porque todos estos son así pequeñitos como un granito de maíz y que es esto negro que tengo aquí en la uña aparte de tierra no no es tierra que estaba agarrando café está hoy está tenis así la uña pero este puntito negro que tengo ahí no sé pero este puntito negro que tengo ahí no sé bueno en el caso que no he tenido un que es de estos legos estará entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero Stephen no los hace así. Stephen es bien aburrido. Está buscando los cositos café para hacer allí la base de abajo donde van a ir. Es esta la que él está construyendo. Va a hacer estas piezas. Vean, es así. Ahorita va a hacer estas cositas que están aquí. Creo que esto es o las patitas. Vean, creo que son las patitas las que va a hacer. Casi en las piezas. Casi en las piezas. Vean, ya está. No me gusta. Vean, ya está. Vean. fíjate papá que voy a dar las uñas más limpias que yo pero es que yo en el trabajo me lleno de... ya me la puedo llenar ahí está ya construyendo la base de abajo ya armo todos los pedacitos mi cipotillo usted es mi cipotillo oíme papá pero y todos esos que están allí como todo van a caber allí o van a ir arriba también arriba también que son creativos papá es bien creativo mi cipotillo mi bichito mi chimito como como diré ya va formándola Freddy eso es una flor papá o es la base de abajo donde va flor es una flor y eso va en el pegue de arriba o no ah es que es la girasol verdad que la girasol tiene varias capas está tan concentrado en mis cipotillos haciendo el oso roche de ella ay te le cayó mi papá si le cayó mi niño Freddy para donde iba que tienes la mochila y el papá en la silla para donde iba para la escuela para la escuela y que llevas una mochila yo como nunca te he visto en la mañana cuando te vas como ya estoy trabajando y para qué lleva la mochila papá solo porque quiero solo porque la quiere llevar porque no llevan cuaderno ni nada yo sé pero yo le voy a llevar la mochila todavía la quiere llevar bueno termina la de armar ahí y ahora que vas a hacer esto de aquí que es eso no sé que es eso pero él sabe que ah es una ramita va a ser esta va a ser va a ser el arbolito está buscando cada pedacito ay mamá dice él él no quiere que lo grabe pero es que lo que lo que lo que a mí me admira que él tiene una creatividad tiene una paciencia para entartar cada cosito de eso para buscar pero él no quiere que lo grabe pero como como él va a sacar todas las habilidades que tiene ahorita mi cipotillo mi bichito mi nino déjalo no le presta atención verdad papá se está ocupada en lo que está está viendo su diseño ahí cómo la va a ir formando y aquí está la primera florcita terminada de él ahora va a escoger más para hacer no sé qué es lo que va a seguir hoy qué es lo que va a hacer hoy el rojo flor la flor roja ya ya no sé siempre me moví un ratito y ya tiene armado este cosito el cipotillo papá anda a bañarte para que vaya a la iglesia cuando venga viene a terminar de hacer eso porque ya son las qué hora es son las 4 y 54 ya oh esto es lo que vas a hacer y esto qué es Tito parece que es un animalito un rojo flor oh una flor roja eso qué cipotillo este la verdad que no entiendo yo porque no le encuentro mucho fundamento a esto como es pero él ya yo rápido y está formando la florcita ahí y aquí no se ve que esté así pero él ha formado es casi igual como esta ¿verdad papá? ajá ajá ya tiene esta la florcita aquí él dije que es fácil dice ahora va a formar un palito para ponerla en esta así como esta girasol que hizo qué bulla memito qué bulla memito aquí está la flor terminada ya qué bulla meme qué bárbaro qué bárbaro qué bulla aquí están las florcitas ya terminadas y lo muestro porque aquí son bastante las que le faltaban con otro ahí quedaron los legos que terminó el cipotillo está una flor está otra flor está la girasol que hizo primero está este ramito que no sé cómo hizo para tratar las cositas ahí y está otra florcita y está esto que se viene en una hoja y como él me ha formado aquí aquí tiene otro que también él hizo entonces la voy a poner aquí voy a agregar y me va a quedar el me va a quedar el florero de puros legos ya lo despeluqué que estas cositas son tan delicadas aquí está la florcita bien bonita aquí está la blanca la blanca esta roja tengo que buscar nada aquí porque no quiero arruinarla este ramo fue el que él hizo que está aquí pero como yo aquí lo pongo todas aquí sangre todo así que los legos de mis hijos lo pongo Gracias.